... Nosotros estamos repudiando una disposición de la Secretaría de Educación por el cual se cierran 221 grados en la ciudad de Buenos Aires, 143 grados de primaria, pero estamos específicamente acá porque la supervisora de este distrito, además de los grados que quiere cerrar la disposición que firma el Director General de Educación, ella además quiere cerrar más grados. Para nosotros los principales damnificados son los alumnos, lo que está haciendo Macri es otra vez un ataque amontonando chicos en las aulas, dejando aulas con 45, 39, 40 alumnos, que sabemos que de esa manera no se puede enseñar, no hay condiciones pedagógicas de enseñar y de aprender. Por eso nosotros lo que le decimos al Ministro Bullrich, lo que le decimos al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, es que no vamos a permitir que avance sobre los derechos de nuestros alumnos, sobre el derecho social a la educación. ¿No mediar una solución? ¿Podrían tomar alguna medida de fuerza como el paro, por ejemplo? Bueno, estamos realizando diversas medidas. Hoy estuvimos acá, el día lunes, en todas las escuelas de la ciudad, se van a hacer abrazos volanteadas en el mediodía. En principio lo que queremos hacer es una campaña de difusión, que los padres también estén en conocimiento de esto, y pensamos el día viernes próximo converger en una masiva movilización a las 18 horas en la Jefatura de Gobierno.